Bienvenidos. En este video te explicaremos todos los detalles de la maestría en ordenamiento territorial de la Universidad Ducens. Este programa de posgrado está inscrito ante la Secretaría de Educación y cuenta con su respectivo Registro de Validez Oficial de Estudios, REBOE, en México, lo que garantiza la calidad y el reconocimiento de nuestros títulos a nivel mundial. El programa de estudios está diseñado para formar a los líderes del futuro en el manejo sostenible del territorio. Impartido en modalidad 100% virtual, se desarrolla a lo largo de cinco cuatrimestres, equivalentes a 20 meses. Cada materia se cursa individualmente durante cinco semanas, permitiendo a los estudiantes concentrar su energía y dedicación en un solo tema a la vez, facilitando una mayor profundización y comprensión de cada asignatura. El objetivo de la maestría es dotar a los estudiantes de conocimientos y habilidades en el campo del ordenamiento territorial, preparándolos para generar y aplicar conceptos innovadores en la construcción, organización y uso responsable del hábitat, siempre en consonancia con los principios del desarrollo sostenible en los ámbitos social, económico y ambiental. Así que estarán capacitados para abordar las dinámicas económicas, sociales, culturales, paisajísticas y medioambientales en diferentes escalas geográficas y serán capaces de adaptarse a contextos locales específicos, siempre con una perspectiva global. Esta maestría es para ti si eres funcionario público o técnico gubernamental que trabaja en áreas de urbanismo, planificación territorial y desarrollo sostenible. También es ideal para profesionales en empresas de urbanización y desarrollo involucrados en proyectos de construcción e infraestructura. Además, esta maestría es perfecta para consultores y asesores en el sector público que brindan asesoramiento en temas de planificación urbana y sostenibilidad, así como para cualquier persona con un profundo interés en el urbanismo y el ordenamiento territorial que desea adquirir conocimientos avanzados y habilidades en el manejo sostenible del territorio. Nuestra metodología de aprendizaje incluye clases 100% virtuales autogestionadas, complementadas con clases en vivo. Además, ofrecemos webinars y material de estudio actualizado en una plataforma virtual accesible 24 horas los 7 días de la semana, con el apoyo de profesores nacionales e internacionales, garantizando una formación integral, actualizada y global. Tenemos un programa de becas de 35%, 50% y del 70% para empresas con convenio. Además, planes de pago por mensualidades o por cuatrimestre y también con meses sin intereses. No dudes en contactarnos para mayor información. Únete a la Universidad Tucson si transforma el futuro del ordenamiento territorial. Visítanos en nuestra página web o escríbenos al WhatsApp y comienza tu camino hacia un futuro sostenible. Ya tenemos periodo de inscripción abierto. Recuerda que iniciamos clases cada cuatrimestre, en enero, mayo y septiembre.